¡Adiós! Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos más de antes del mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo y sin razón, los delocamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para amarnos, para darnos el más dulce de nuestros. ¡Adiós! ¡Adiós! Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos más de antes del mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo y sin razón, los delocamos. Somos majestas, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. ¡Adiós! Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de que el calor somos seres humanos. Sin hacer más comentario, somos novios. Siempre novios. Siempre no olvides. ¡Adiós! 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 Gracias.